Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno, el primero, el original, el único. Sin floros, sin humo, sin mermeladas, sin sobonería. Le duela a quien le duela. En este nuevo formato, quizá de podcast, de mini cápsula, opinión también siempre, y análisis, vamos a hablar sobre el caso de Renato Tapia. El humo que salió alrededor de la figura del mediocentro peruano, que según un medio español está dando mucho de qué hablar. ¿Es parte cierto? ¿Es parte real? ¿Es parte mentira? ¿Es parte humo? ¿Sensacionalismo? Bueno, quédate porque voy a dar mi opinión al respecto. Para ningún futbolero peruano es indiferente el actual momento de Renato Tapia. Todos sabemos que es un buen jugador, que es titular indiscutido en la selección, que es uno de los mejores exponentes del fútbol peruano en el mundo. Pero da para tanto, da para tanto sus buenas actuaciones con el Celta de Vigo, un equipo relativamente malo, con pocas individualidades de gran nivel, de gran jerarquía, con un técnico con carácter, es cierto, muy buen técnico a mi parecer, que lo ha hecho jugar muy bien, que le ha dado la confianza también que necesitaba, aunque ya lo tenía de antes también con el técnico anterior. Chacho Coguet ha formulado un nuevo Celta también en medio campo. Pero ha dado mucho que hablar también las inclusiones de Renato Tapia en el once ideal de la semana en la liga, ya por segunda, tercera o hasta cuarta vez en lo que va de la temporada. Y obviamente la figura de él genera un poquito de sensacionalismo y eso también hay que tener un poco de cuidado. Un medio español que no voy a citar para no darle publicidad, independiente, no es un medio como El País, como AS, como también El Chiringuito, que muchos también nos nutrimos de las noticias que salen ahí porque generalmente le atinan y no patinan. Ese medio español, que no lo voy a nombrar, que muchos ya lo vieron, habla de que hay tres equipos grandes de Europa que están interesados en Renato Tapia. Atlético de Madrid, Juventus de Turín y Paris Saint Germain de Francia. Y eso es lo único que nos dice, que las buenas actuaciones de Renato Tapia lo hacen sobresalir y ser uno de los posibles fichajes en este nuevo futuro mercado de pases que hay en Europa, en el invierno de acá, verano de allá. Y dicen que podría migrar sin ningún problema del Celta de Vigo a uno de estos tres grandes de Europa. Pero no nos dicen, si es que hay oferta, cuánto ofrecieron, qué sueldo va a ganar, en qué momento se va a ir, quiénes preguntaron por él, si es que conversaron con el Celta. No nos dicen nada de eso. La noticia no la cuentan completa, especulan solamente. No hay nada certero en la noticia. Muchos se pueden quedar con el titular, muchos pueden hacer clic también en la noticia y eso es lo que ellos buscan. Saben los españoles en general, youtubers españoles, medios españoles, todos en general, los que quieran hacer contenido y son de España, saben que hablar de Perú genera rating, genera clics, genera buen engagement en lo que es todo el marketing digital. Esto es solamente un humo de los tóxicos, por ejemplo, como los de Francisco Canepa. Saludos hermanos. Esa es sensacionalismo solamente. No caigan en esto. Y les quiero dar unos tips. Primero, no crean en titulares. Lean la noticia. Bueno, si es que quieren en verdad. ¿Por qué? Porque leer la noticia también es darle en el gusto a estas personas que hacen estos clickbaits. O sea, que te venden algo que al final no es. Porque te dicen que se va a ir vendido a uno de estos tres equipos, pero no te dicen ni el precio del fichaje, ni cuándo se diría, ni si conversaron, si hay ofertas. No te dicen nada. Son solamente especulaciones. ¿Para qué? Para que los medios peruanos los reboten, para que el peruano a pie le haga click, entre y diga, ¡Uy! Renato Tapia se va a ir un grande de Europa y generen expectativas. Muchas veces hasta incluso podría ser el agente, el representante, el empresario de Tapia que mueve esas cositas, esos rumores, para poner a Renato dentro de la palestra. Como diciendo, ¡Oye, ojo! Hay un jugador peruano que podría costar barato y que podría reforzar a cualquier equipo grande. Yo no estoy diciendo que Renato Tapia no llegue a un equipo grande de Europa. Existe la posibilidad. Creo que es muy difícil. Creo que no tiene nivel aún, aunque ha mejorado muchísimo. No está perdiendo el balón, pero le falta creación de juego. Quita bien. Todos lo sabemos, lo hemos visto. Pero, al momento de distribuir el balón, o da pase al arquero, a los centrales o a los laterales, no se atreve a dar un pase filtrado y cuando lo intenta, lo erra. Ese es el problema de Tapia hoy en día. Él tiene que, lo he dicho muchas veces, tiene que quitar, pasar, quitar, pasar. Lo está haciendo, pero que el pase sea un poquito más con intención, con peligro. Si no, solamente se dedica a quitar y eso lo hacen muy bien los defensas centrales. Y para defensa central, no le alcanza. Hoy en día. Y tampoco le serviría mucho su juego, porque él es un poquito más físico. Como medio centro está bien, pero tiene que atreverse un poquito más, dar el pase filtrado, tratar de dar un pase largo a los extremos, intentar un poquito más. Es muy básico hoy, el juego de Renato Tapia. Yo lo dije, hace casi un año, le va a ir muy bien en el Celta de Vigo. De hecho, te dejo el vídeo, en alguna tarjetita por acá. Le va a ir muy bien, porque es fichado para ser titular. Ha tenido los minutos, ha respondido, ha destacado también, pero, de ahí, a fichar por un grande de Europa, hoy, es prácticamente imposible. Desde esta tribuna, lo descarto, tajantemente. Es prácticamente imposible, que en este mercado de fichajes, Renato Tapia llegue, o a la Juventus, o al Atlético de Madrid, o al PSG. Esta noticia, de este medio español, es solamente humo del bueno, para hacer caer a los cibernautas, y que mejoren sus números, en Analytics, de su portal. ¿Qué opinas tú? ¿Crees en este humo español, de que Tapia se va a ir, a un grande de Europa, en este mercado de fichajes? Bueno, si crees eso, déjamelo abajo en los comentarios. Participa. Yo sé que si, Tapia llega, en este mercado, a uno grande, este vídeo va a llegar, a millones de vistas, solamente para, para darme duro. Pero, pero estoy confiado, de que lo que, de lo que estoy analizando, de su juego, no le alcanza, para llegar, a un grande de Europa. Menos a estos tres, que también nombra, este medio. Pero si estás de acuerdo conmigo, también déjamelo saber. Hazme, hazme saber, que opinas lo mismo que yo. Comenta, porque tus comentarios, son muy importantes, para este canal. Y como siempre, si te gustó el vídeo, regálame un like, suscríbete, si aún no estás suscrito, únete, si aún no eres miembro, me ayudarías muchísimo, en este trabajo. Y compárteme con tus amigos, para que esta comunidad, siga creciendo día tras día. Soy Adolfo, el chileno, el primero, el único, el original. Sin floros, sin mermeladas, sin soboneos, le duela a quien le duela. Hasta la próxima. Chao.